Joan Sebastián regresa a las telenovelas. Hola queridos amigos, soy Luis Alberto y bienvenidos a Radar Latino. ¿Se acuerdan de la novela Tú y Yo? Bueno, les cuento que el Rey del Jaripeo comentó que aún lo recuerda con mucho cariño y que ya tiene otro proyecto en oferta. Ya han pasado varios años que esta gran producción fue un gran éxito, donde Joan Sebastián y Maribel Guardia hacían una pareja perfecta. Luego, como ustedes ya saben, se concretó en la vida real, pero lamentablemente la relación tuvo su fin. Esta situación no ha hecho que el cantante olvide su gusto por los melodramas. El cantante dijo que ya tiene todo listo para hacer su regreso a la televisión, aunque no será en dos hogares como se había mencionado en varios medios de comunicación. Sebastián dijo que le quedó la espina de poder trabajar en un protagónico y que pronto podremos verlo en un personaje novelero. ¿Quieres volver a ver a Joan Sebastián protagonizando una novela? ¿Qué opinan? Amigos, les invitamos para que se suscriban a nuestro canal en YouTube, déjenos sus comentarios y opiniones. Gracias por vernos una vez más en Clever TV.